Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Se llamó más que amigo, amigo, amigo Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me veo como chica de revista Bebe conmigo si se te va la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Nunca baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Se llamó más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Se llamó más que amigo Amigo, amigo Se llamó más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Y hoy paso te sigo Se llamó más que amigo Amigo, amigo Amigo Amigo, amigo Gracias.